Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Herrera y a nombre del Grupo de Impulso a la Psicología te doy la más cordial bienvenida a este breve video en el cual revisaremos las generalidades relacionadas con la evaluación para diagnóstico psicológico educativo. Vamos a revisar las siguientes pruebas. Entre ellas, de manera muy general, como ya lo mencioné, vamos a ubicar el test Denver, conocido como DDST, el test Koemanin, el test Koemanes, el test conocido como Bender, el Gutenog, la escala Wechsler, la evaluación para estudiantes con aptitudes sobresalientes conocido como Sages II, el DAT, el Kuder y, finalmente, el Holland. Muy bien, comencemos. La prueba de tamizaje de desarrollo Denver, conocido como DDST, es el instrumento más utilizado para examinar los progresos en el desarrollo de niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Esta prueba está diseñada para probar al niño en 20 áreas diferentes en las que se ubican cuatro sectores. El personal social, que se identifican por la capacidad del niño de ver y utilizar sus manos para tomar objetos y para dibujar. La segunda, el motor fino adaptativo, que identificarán la capacidad del niño de ver y de utilizar sus manos para tomar objetos y para dibujar. La tercera es el lenguaje. En esta área, se indicará la capacidad del niño acerca de oír, seguir órdenes y de hablar. Finalmente, el motor grueso, que ubica las tareas que consisten en la capacidad del niño de sentarse, caminar y de saltar, es decir, movimientos corporales globales. A continuación, les muestro de manera muy general, algunos materiales que se aplican para la prueba Denver y que solamente un experto puede llevar a cabo. Como lo hemos podido notar, esta prueba es de carácter evolutiva, es decir, todas las conductas evaluar están de acuerdo a la edad cronológica del menor y solo la deben aplicar profesionales o para profesionales entrenados para la administración de la misma. Aproximadamente dura 20 minutos durante su aplicación. Si quieres saber un poco más acerca de esta prueba, te recomiendo revisar el link que aparece en tu pantalla. A continuación, vamos a revisar el cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, conocido como Cumanin. El objetivo de la prueba es evaluar el grado de madurez neuropsicológica alcanzada por el niño y la posible presencia de signos de disfunción a nivel cerebral. Las escalas principales que mide esta prueba son la psicomotricidad, el lenguaje articulatorio, el lenguaje comprensivo, igual que el expresivo, al igual que la estructuración espacial, la visopercepción, la memoria icónica y los ritmos. Como escalas auxiliares, evalúa la tensión, la fluidez verbal, la lectura, la escritura y la lateralidad. La población a quien está dirigida son niños y niñas entre 3 y 6 años de edad. La prueba tiene una duración variable entre 30 y 50 minutos. La aplicación es individual. De igual manera, te dejo el siguiente link por si quieres adentrarte más en la aplicación y evaluación de esta prueba. La siguiente prueba es el cuestionario de madurez neuropsicológica escolar, conocido como Cumanes, que se encarga de la evaluación global del desarrollo neuropsicológico en niños normales o con algún tipo de trastorno a nivel encefálico también. Consta de 12 pruebas agrupadas en 6 secciones y se debe aplicar en el orden que se presenta. Profundice en el área del lenguaje a través de 6 pruebas y evalúa también visopercepción, función ejecutiva, memoria y ritmo. Además, también evalúa la lateralidad. La población a quien está dirigido este test son niños y niñas de 7 a 11 años de edad y la prueba dura entre 40 y 50 minutos durante su aplicación, la cual es individual. De igual manera, les dejo esta página en la cual pueden inclusive descargar la prueba para que la puedan conocer mejor. El test gestáltico visomotor de Laureta-Bender evalúa la madurez de la percepción visomotora y alguna posible lesión neurológica que pueda existir en el menor. Esta prueba posee un considerable valor en la explicación de diversas áreas, entre ellas la determinación de nivel de maduración y el aprendizaje y desempeño escolar. Se aplica a niños y niñas entre 5 y 10 años con 11 meses de edad y no importa el nivel de inteligencia que tengan o problemas que se puedan presentar, el límite de tiempo no está limitado, aunque sí se necesita registrar porque será importante al momento de hacer un diagnóstico. Para mayor información, les dejo el siguiente link para que puedan descargar la prueba. El test Goodenough o Harris Goodenough es una prueba que se encarga de medir la inteligencia general a través del dibujo de la figura humana y se aplica en niños de 2 a 15 años de edad, es decir, niños y pubertos o púberes, los cuales queramos saber cuál es su nivel de inteligencia. El tiempo de aplicación de la prueba es variable, sin embargo, sí se necesita registrar. Esta prueba tiene una plantilla de calificación, la cual se cotejará contra el dibujo y nos arrojará resultados relacionados con la edad mental y el coeficiente intelectual. Para mayor información, pueden consultar la siguiente liga o bien en este canal. Tengo un video en el cual les explico de manera más profunda cómo se aplica y califica esta prueba. La escala Weissler se encarga de medir la inteligencia a nivel específico o factor E y comprende distintas pruebas desde preescolar hasta pruebas para adultos. La escala Weissler conocida como Weissler para adultos, la escala Weissler para menores de 6 años hasta 16 y Weissler para niños de preescolar y primaria de 2 a 7 años. Esta escala Weissler comprende distintos niveles desde lo verbal, ejecución y de igual manera se obtendrán diversos coeficientes intelectuales desde verbales, ejecución y un total. La aplicación es individual por todo el material que se necesita ocupar y el tiempo estimado de aplicación es de 60 a 110 minutos. Para más información, por favor consulta la liga que te muestro en este video. A continuación, vamos a revisar de manera general el SAGES II, conocido como evaluación para estudiantes con aptitudes sobresalientes. Esta prueba es específicamente desarrollada para evaluar la capacidad de razonamiento y los conocimientos generales de niños con aptitudes sobresalientes. Está dividida en dos niveles. El primero se aplica a estudiantes desde preescolar hasta tercer grado de primaria. Y el segundo se emplea con alumnos desde cuarto grado de primaria hasta secundaria. Consta de tres subescalas. La primera es matemáticas y ciencias naturales, la cual evalúa fundamentos lógicos y técnicos. La segunda es de lengua y literatura, al igual que ciencias sociales, que comprende bases lingüísticas. Y la tercera es el razonamiento. Y ubica la capacidad del niño para percibir relaciones y aprender tareas nuevas. Una característica relevante de esta prueba es que proporciona tablas normativas, tanto para niños de población escolar general como para aquellos con aptitudes sobresalientes, con lo que es posible realizar dos tipos de comparaciones a nivel grupal. Para más información, por favor, consulta el siguiente link y probablemente al consultarlo, si quieres descargarlo, seguramente te va a solicitar algún preregistro. A continuación, vamos a hablar de manera general acerca del test de aptitud diferencial, conocido como DAT. Y este evalúa distintas aptitudes y presenta la ventaja de ser administrado de forma total o parcial dependiendo los objetivos de la evaluación. Esto es muy interesante. Desde el punto de vista psicométrico, el DAT ha sido una de las pruebas mejor elaboradas y la confiabilidad detectada oscila entre correlaciones de 0.85 a 0.93, lo cual nos da un índice muy alto de confiabilidad. Esta prueba comprende distintos subtests, los cuales se pueden aplicar de manera individual y también se pueden aplicar todos juntos o como decida el evaluador. Se aplica a partir de 16 años en adelante. La aplicación puede ser individual, colectiva o autoadministrable y se utiliza para el área educacional, vocacional, ocupacional y también laboral. El tiempo es variable de 10 a 30 minutos dependiendo cada una de las subpruebas. Si quieres más información, te dejo el siguiente link para que puedas descargar la prueba y revisarla con calma. A continuación vamos a revisar el CUDER, que es el test de preferencias vocacionales y personales. Esta prueba se encarga de medir ciertas preferencias vocacionales, la aplicación es individual y colectiva y se dirige a poblaciones de preparatoria o adultos jóvenes. Y el tiempo de aplicación no tiene límite, aunque la mayoría de las personas lo contestan en 50 o 55 minutos. Dentro de las áreas de interés que evalúa el CUDER son la actividad al aire libre, interés mecánico, interés por el cálculo, interés científico, interés persuasivo, interés artístico plástico, interés literario, interés musical, interés por el servicio social y finalmente interés por el trabajo de oficina. Para una mayor información te recomiendo que revises el siguiente documento, es probable que la página te solicite registrarte para que lo puedas descargar. Finalmente vamos a hablar acerca del test Holland, conocido como test de búsqueda autodirigida o bien SDS, que es una herramienta de orientación ocupacional que puede ser autoaplicable, autocalificable y autointerpretable. Su administración requiere dos cuadernillos, uno que se dirige a la autoevaluación y otro hacia clasificaciones ocupacionales. Se aplica a estudiantes de educación media o bien primeros años de educación media superior y tiene diversas opciones mediante las cuales el alumno puede clarificar su personalidad. Dentro de estas distintas cualidades o rubros que tiene el Holland está el área realista, el área social, el área de investigador, el área de emprendedor, el área artística y el área convencional. El tiempo de aplicación dura entre 30 y 40 minutos y se propone aplicar a personas con estudios a partir del nivel medio y su aplicación debe ser individual. Para mayor información y profundizar en esta prueba les recomiendo la siguiente liga. Muy bien, hasta aquí te doy las gracias por haber revisado este video, espero que la información, aunque es general, te haya servido para seguir conociendo acerca de algunas pruebas psicométricas orientadas hacia el ámbito educativo. Mi nombre es Sergio Herrera, a nombre del Grupo de Impulso de Psicología te doy las gracias por acompañarnos en este canal y puedes revisar mis datos. Si quieres contactarme estoy a tus órdenes. Que tengas un excelente día y hasta pronto.